¡Bonito y bendecido día! ¿Cómo está eso que era al revés? Pues como no lo habíamos puesto de acuerdo con mi mujer, valió Wilson Sanzini. El día de hoy van a llevar pozole verde de pollo. Miren, no es mi culpa, no es mi culpa. Aquí dice Dalia Sirenita y no dice acá nada, ¿verdad? Tampoco soy adivino. Aquí no hay ni una sirenita. ¿Ustedes miren alguna sirenita aquí? Pues, ¿what happened? Yo lo que miro es palitos de Olaf y palitos de esta muchacha, de la película esa, ni sé ni cómo se llama. Pero pues, es lo que miro, yo no miro sirenita. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ahorita empezamos aquí con esto. Lo bueno que con estas loncieras, ya me había comentado mi mujer que esta iba a ser la de Dalia. Más que pues... Y luego yo ahorita las iba a hacer, ¿cómo se llama? Con este, con unos huevos con salchicha. ¿Qué traes, Mendoza? Habla, habla, habla. ¿Qué traes? No te pongas nervioso. Yo sé huevos con salchicha, pero me acordé. Ahorita miré el pizarrón y fíjate lo que dice ahí. Fíjate. Omelette, omelette. ¿Qué pasó? Haces el omelette con Filadelfia. Hago el omelette con Filadelfia. A tus órdenes, mija, ya sabes. Me comenta esto, mija, Leilani, porque la otra vez le hice omelette, pero ya los había hecho y no le puse Filadelfia. Y le dije, papi, a la otra me la hice con Filadelfia. Está bien, mija, no pasa nada. Y cómo anda ya con la oreja parada. Dijo, omelette, déjale, recuerdo, porque si no... Y sí, qué bueno que me recordó, porque si no, no, no le hubiera puesto Filadelfia. Se me había ido el rollo otra vez. Y pues es fácil, se le puede poner Filadelfia nomás encima, ¿verdad? Ahí está Lola, granola, su yogur y su cuchara con manzana verde. Desafortunadamente no podía llevar eso a Filadelfia. Ya le enseñé a mi hija. Como que, no sé, le cayó algo adentro y se le puso algo verdecito, un pedazo, pero como está así, igual el Mauser, como lo ha tratado, lo demás estaba bien, lo voy a tirar y, este, no se goza. Ahí está mi amor, provechito. Sorry about the Filadelfia, pero tú miraste cómo estaba, ¿verdad? ¿Cómo se miraba? Como van a llevar pozo de verde, les voy a poner también un poquito, este, repollo. Lo dejé en agua anoche para que no se me fuera a poner malo. Y, este, vamos a... Le saqué pollito a las niñas. Le quiero poner como los muslitos que le eché, porque tiene mucho más sabor de pollo que la pura pechuga. Aquí le estoy disminuyendo el muslo, junto con unas alitas, ¿verdad? Ya tenemos aquí el pollito deshebrado. Vamos a echarle... Vamos a compartirlo para las dos. Y le vamos a poner granito también, bastante granito. Y así nomás quedó. El pollito está abajo, pero ahorita lo vamos a revolver. Yo siento que ocupan algo de frutita después de que se coman su pozole, pues. Les voy a partir unas uvitas aquí por la mitad. Y por eso fue que saqué este termito también. A Dalia se lo voy a poner aquí, en el termito este. Eh, ¿sabes qué? A Dalia también se lo voy a poner acá en este otro. Mitad y mitad las puse ahí. Para decir, cuéntale, cheliles. Este es más a una que a la otra. Mi Leilani me comenta que no quiere yogurt. Ella prefiere... Ella come nomás puro manzanita para snack time, ¿verdad? Y una galletita quiere. Yo la voy a poner aquí. Su Olaf. También hay aquí. Y acá le voy a poner la uva. Vamos a ver hacia aquí. Así mero. Porque lo que pasa es que Dalia se tiene que sacar su snack. Y luego saca su lonchera. No la dejes sacar toda su lonchera a la vez. A un tiempo. ¿Así me entienden? Porque toman snack time a una hora y el lonche a otra. So, aquí le vamos a poner. Ella feliz con su snack. Sí, está bien. ¿Pero ya terminaste eso? Ok, sí, ya terminó. Y así es el snack de mi Leilani. Vamos a ver. El snack y sus uvas. La uvas te la comes con el pozole, ¿ok? Cuando termines tu pozole, tus uvitas y todo. Para que haga digest, digest. Todo esto por la hora del lonche. Y esto es para la hora de su snack. Esto es de Leilani. Entonces le voy a poner esto acá también. Con su lonche ahí. Y aquí le vamos a meter las cosas a mi niña. Su de este. Su. O sea, pollo para su. Para su. Osoly. Su cucharita. ¿Sabes qué? Me hace falta algo. Servilletas para las dos niñas. Él tiene su cuchara y él tiene toda aquí mi niña. A mí me parece. Le Leilani. Y así te sirvió mi agua. Oh, ahorita te sirvo el agua. Y el de Dalia. A ver, la partida de esta a la mitad. Para ponerle un pedazo a la hora del lonche. Y la mitad quedó, ¿verdad? Y otro pedazo a la hora de su snack. Venga, pues esto ya. Las quiero mucho. Queremos. Adiós. Adiós, baby. Adiós.